¡Bienvenidos a todas las tardes con ustedes nuestra conductora, Maju Losanoro! ¡Hola! 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 ¡Muy bienvenidos! ¡Buenas tardes! ¡Hola Barbita! ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Hola Barbilla! ¡Hola! Gracias por estar ahí de otro lado haciéndonos el aguante. Tenemos un programa muy, 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 muy lleno de cosas y con un invitado que es una cosa para chuparse los dedos. ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡Y media! Bueno, vamos a ver. ¡Ya diste una pista! ¿De una pista se supo ya quién es? Sí, diste una muy buena pista. ¡Qué intriga, qué intriga! Bueno, ¿cómo les va? Neki, lo hermosa que estás hoy. ¡Ay, pero no! ¡Sí, sí! ¡Me puse todo lo que defilaron! ¡Sí, defila! ¡Qué linda que sos! ¡Ay, gracias! ¡Qué piropa! ¿Le vas a enseñar a caminar como una mujer en algún momento? ¡Obvio! Y cuando la nominen al Martín Fierro como mejor conductora, yo te voy a enseñar a entrar por la alfombra rosa. Te va a coachear. ¿Y si vas vos? No, no, no. A ella que le gustan tanto esas cosas. Que a mí me encanta. Tenemos que improvisar un desfile acá un día para que todas las chicas se puedan lucir y aprendan con Neki. Neki, Neki, se va a usar mucho más la sangre con nosotros. Claro, podemos hacerlo, tal cual. ¡Hermosa, Neki! ¡Hermosa, hermosa! Gracias, qué amorosa. Bueno, vamos a ir a una noticia. Ayer yo me enteré casi en vivo de esta noticia porque en Twitter había un compañero, un periodista compañero, tuiteando lo que pasaba, que es que robaron en Palermo. Sí, un momento horrible. Horrible, porque uno lo iba leyendo, digo, si uno lo leyó en las redes, uno iba leyendo que una mamá bajó del auto para ir hasta una ortopedia, vinieron unos ladrones, hicieron bajar al abuelo que estaba en el auto. Los ladrones se llevaron en el auto con el pequeño detalle que había una nena de cinco años adentro del auto y se llevaron en el auto con la nena. Una situación desesperante, uno lo iba leyendo en el momento que iba sucediendo y todo lo que iba pasando. Y llamaba la atención la zona. La zona. Porque era en la calle Mansilla, a la vuelta de Radio Mitre, a metros de Radio Mitre, y está a la vuelta de lo que era la comisaría de 19. O sea, no era lejos de una comisaría, estaba a la vuelta de la comisaría el hecho. Bueno, es que ya no, no, no. Igual no dejemos los chicos en los autos, por más sorprendido. No, está con el abuelo. Está con el abuelo. Cuando llegan los ladrones, el abuelo lo bajan y se llevan a la nena. El abuelo trata de sacar a la nena. Claro, el abuelo quiso sacar a la nena. Vamos a ir con Néstor, que es una de las personas que estaba ahí, un testigo de este momento tremendo. ¿Cómo estás, Néstor? Májulo Sano, te saludo. Gracias por recibirnos ahí en el móvil. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, te cuento rapidito lo que pasó. Yo venía saliendo del hospital, acá del Gutiérrez, que queda a media cuadra de donde ocurrió las cosas ayer. Y no es tampoco como dicen que lo dejaron en el auto la nena, nada. Lo que volvió fue que, no, lo abordaron, pero ahí cuando el señor ni bien frenó el auto, ni bien frenó el auto, el muchacho uno que se le acerca por del lado del acompañante, abre la puerta y según otro dice que lo había encañonado por dentro. Yo no vi el arma, pero que lo encañonaron de la parte del acompañante y al otro le pegó un estirón, lo tiró al asfalto, lo tiró al asfalto al señor, cayó del lado del medio más o menos como... Y la suerte que no vino otro con velocidad porque si no se lo pasaba por encima. Y el señor le gritaba, le dijo, llévate el auto, llévate el auto y déjame a la nena, déjame a la nena. Y en ese momento empieza a gritar y empiezan a acercarse gente, venían en bicicleta, frenaron, muchas personas se abalanzaron al auto y como tratando de impedir a que salgan con el auto, había mucha gente ya gritando todo y no apareció ni un patrullero, ni un policía, nada. Eso es lo que a mí me indigna también. Néstor, la nena iba atrás con cinturón de seguridad, porque en un momento, al menos lo que se leyó en las redes, es que la nena intentó salir, ¿no? No, no, el señor al gritar desesperadamente, al gritar desesperadamente que le dejen a la nena, abre la puerta del acompañante e intenta sacar a la nena de adentro. Ah, está bien. Y en ese momento queda atascada, creo, el cinturón de seguridad, porque cuando intenta sacar a la nena, el ladrón este acelera, pero de una manera brutal. Y el señor se cae de vuelta con el impacto que recibe, creo, en las piernas derechas, recibe un golpe, cae de vuelta al asfalto y la nena va medio cuerpo colgada afuera, agarrada con el cinturón de seguridad. Pero fíjate qué grave, porque este hecho que ellos hayan sabido que llevaban a una nena en el auto, los van a juzgar también por privación ilegítima de la libertad de una menor. O sea, muy poco inteligente. Ahora, Néstor, vos estás ahí con otro, con Tomás, que es otro de los testigos que Tomás vio cuando dejaron el auto a estos tipos. Sí, a un par de cuadras más después, sí. Sí. Preguntale, no sé si vos le podés acercar el micrófono a Tomás. Hola. Hola, Tomás, ¿cómo va? Tomás, ¿qué es lo que vos viste vos desde este tremendo hecho? Te cuento, yo iba a la facultad, yo vivo en la zona de Honduras y Bulnes, iba para la facultad caminando sobre Honduras y bueno, empiezo a escuchar insultos, bocinazos, veo que cada vez se acercaba más al ruido, me acerco a la calle y me pasa menos de un metro un auto a toda velocidad con una nenita colgando del lado de afuera del auto. Ay, qué horror, horror, horror. Llevan la chiquita, está a la 19. Claro, el auto a 6, 7 cuadras. Se acercó la policía enseguida, vino la policía, ¿qué pasó? Bueno, la policía llega a donde termina todo en Bulnes y Gorriti. ¿Cómo es que se llama? Bueno, y llega ahí recién la policía, ahí se enteran de todo y a mí lo que me sorprendió es eso, que fueron 700 metros y ni un policía. Y la nena, perdón, cuando se bajan los delincuentes, la chiquita, ¿estaba sola, la dejaron sola en el auto así, medio cuerpo adentro, medio cuerpo afuera? Yo el cuerpo, lo que vi, estaba completamente afuera y sí, se bajaron, un taxista siguió el auto y al toque, apenas dejaron el auto, el taxista agarró a la nena y la puso adentro de su auto. Tomi, ¿sabés si se lastimó la nena? Está internada. Tati, bueno, yo cuando llego al lugar, yo realmente llegué pensando que la nena estaba muerta, porque yo no la vi llorar, no la vi gritar, dije, estaba muerta. Y bueno, llego, la escucho llorar, me tranquilizo y estaba bien, yo la vi bien, lo único que la vi era shockeada diciendo, me robaron el auto, me robaron el auto, me robaron el auto, lo único que decía. ¿Y los ladrones para dónde corrieron, digamos? ¿Cómo fue el cuadro de situación? Y ellos, y una pregunta, ¿y ellos dejaron el auto porque lo seguía este taxista y algún otro auto más? ¿Se sintieron como acorralados por ciudadanos? Era un mar de autos tocándole bocina, puteándolos, hasta que bueno, se dieron cuenta, creo que no se habían dado cuenta que tienen una nena, cuando se dieron cuenta, dejaron el auto y se fueron corriendo. Y la chiquita es como, Tomás, ¿cómo estaba colgada como para no caerse? Porque si supongo que eran delincuentes que estaban escapando, iban muy rápido, ¿cómo hacía la chica para amarrarse y no caerse a la calle? Bueno, eso es lo que llamó la atención. Yo lo que vi era que como que el cinturón de seguridad la sostenía la nena fuera del auto. Se ve que ella cuando se quiere bajar del auto, a mí lo que me cuenta el abuelo es que cuando le entran a robar, dice, la nena, la nena, la nena, la nena interpreta que le estaban robando, se quiere bajar con el cinturón puesto y quedó trabada del lado afuera, que cuando aceleraron la puerta se cerró. O sea que sabían que iban con una criatura, evidentemente, si el abuelo dijo entre entradas. Yo creo que en la adrenalina no se deben haber dado cuenta y cuando se avivaron salieron corriendo. Qué locura, qué locura lo que estamos viviendo, Dios mío, qué locura. ¿Y estuviste vos con la mamá en algún momento? Hoy escuché de parte de un... ¿Cómo? Perdón. ¿Hablaste con la madre de la chiquita? Creo que se había bajado en el negocio. Hablé con el abuelo y la tía, la madre no estaba, estaba el abuelo y la tía. Si tenés idea del estado de salud de la nena, ahora sé que tenía golpes y que está internada, supongo también por el shock, pero no sé en qué estado de salud está. Sí, yo lo que escuché también eso, que estaba golpeada y en estado de shock, pero que estaba fuera de peligro, por suerte. Y yo lo que vi con mis propios ojos es que estaba bien. Bueno, tremendo. Mil gracias. Hubo una versión que escuché a la mañana que había un problema familiar en el medio y que, bueno, el abuelo acusaba al padre y la nena, pero nada confirmado. Lo escuché de parte de un colega de América. Claro. Bueno, Tomás, muchísimas gracias y mandale un beso muy grande a Néstor y muchísimas gracias por acercarse al móvil de nuestro programa. Gracias a los dos. A ustedes, saludos. Gracias, gracias. Tremendo, tremendo, tremendo. El relato en vivo casi, en Twitter, que iba haciendo la gente que estaba ahí. Claro, porque justo él estaba ahí, periodista, se fue a Infobae, lo escribió. Y brillante periodista, Tomás. Tremendo, tremendo, tremendo. Nos vamos a hacer un corte muy... Te quiero hasta el cielo, ida y vuelta. Miren quién está ahí, el señor Julián Huérez. ¡Sorpresa! ¡Sin media! Vamos a hacer un corte muy chiquitito y en el próximo bloque, una media sorpresa para ustedes, dale. ¡Quietos! Ay, me sorprenden trabajando. Bueno, él es... Ahora va a debutar en La Nación Más. Y lo vamos a ver porque es un hermoso... Lo voy a recibir con bombos y platillos al señor Julián Huérez. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡No pasa entusiasmo! ¿Dónde están los bombos y los platillos? Porque hace mucho que nadie nos viene a visitar. ¿Por qué no vas a venir a visitar? ¿Por qué? Te compré un montón de cosas en conciencia. Muchas gracias. Porque quiero que colabores, ¿sabés? Yo colaboro con todo. Es más, colaboro viniendo acá, me dijeron. Sí, sí, ya lo creí. Cuando alguien te dice gracias por venir, digo, qué raro que te agradezcan tanto por venir. Algo raro hay. Sí. Te están esperando con algo. Acá hay muchas cosas raras en este programa. Pero muchas gracias por venir. Y dije... No, sí. Muchas, muchas, muchas. Y además queríamos decirte que, bueno, que quedaste una vez por semana, quedaste, ¿te pensaron? Sí, me pasó así. Pará, me pasó en la metro. Que quedé por eso. Quedé porque me dice vos que venís siempre. Le digo, mirá, en 12 años vine cuatro veces. Yo siento que... ¿Y por qué no venís todos los martes? Bueno, estoy todos los martes en la metro. ¿Qué? Así que pará, martes en la metro. ¿Qué día es jueves? ¿Jueves vengo acá? ¿Miercoles? 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 Bueno, miércoles puedo. Miércoles vengo acá. Ah, la Nación Mala está de seis a ocho. Engancho todo. Pará, desde ese... Ah, te viene bien, entonces. Agarro todo. Porque agarrás todo y corriendo. El mismo Remi me va dejando en todo. Ya vas maquillado y todo. No, no, no. Mirá, ni me maquillé, así que... Claro. ¿Ahora qué quilombito armaste, no? ¿Por qué? Con lo de Teli, dale. No, no. A mí no me rasque porque no vas a sacar nada. Sí, sí. ¿Podés rascar, tirarte ahí desnuda? Nada. Bueno, no exageremos. Bueno, bueno, que si vos querés... Pero el que lo dijo es pedir exigencia, acá no desnudamos todas. Además, el que lo dijo fuiste vos. Sí. Ya lo dije, ya pasó y lo van a salar. No voy a decir nada más. ¿Querés el presidente vos? No. ¿Ministro de Economía? Tampoco. Porque a mí me parece que... Yo no me votaría ni a mí, chico. No, no, digas eso de vos. No, no me voto. O sea, que no tuvo nada que ver con una cuestión personal, como después se especuló. No, lo que pasa es que Julián, como Tinelli... No, pero de verdad, ¿habrás estado atento? No te puedo creer que dijeron eso. ¿Alguien te habrá ido a preguntar? No. Como que estabas medio ahí como... ¿Cuál es la pregunta, Lío? La pregunta es si hay algo personal con Tinelli. Yo dije lo que dije y nada más. O sea, lo dejás a libre pensamiento de cada uno, ¿no me decís? Igual, aunque yo diga algo, van a decir mentira. En realidad porque le estacionó el auto en la coche. No porque vos sos un tipo que va de frente y creo que eso es lo que te hace que la gente te quiera. Yo voy de frente y siempre digo la verdad y lo que siento y no me arrepiento de ni lo que digo. Bueno, por eso, para hablarlo en serio, para entender. Pero no quiero armar una polémica, no es mi intención. No lo dije para polemizar, porque si no sigo. Yo quiero polemizar y vos que empiezo. Sí, no parás. Y no, no, digo, ya está. Pero tampoco te arrepentiste. No, ¿por qué me arrepentí? No me arrepiento de nada de lo que hago, de lo que digo, ni de lo que pienso. Y entre sí o no, no, entre sí o no, hay algo personal con Tinelli, sí o no, y te juro que no te repregunto. Mirá, no te creo, lío. Te juro que no te creo. Mirá, la técnica de rascar diciendo, no es lo último, pero vos... Pará, escuchame. No, vos, ¡hablar! No te vas a llevar media sorpresa, pero va a ser un trato hecho. Uno que no te pregunto, más que sí o no. No te voy a contestar, lío. Porque es una manera de hacerlo ahora. Se reforzó con la de, no te vas a llevar media sorpresa, pero es un trato hecho. Se reforzó. Pero sabés cómo tengo los juritos sin fin, mamita. Escuchame, sabés lo que pasa. Hace 32 años estoy acá. Con Julián Welch no hay ni un sí, ni un no. No, listo. Bueno, perdón, se está riendo ahora de casero. Remedadito con el flag. Sí, sí, sí. Déjelo vivir. Yo te voy a decir algo. A nosotros nos serviría mucho. Ya lo sé. Claro. Pará. Que vos digas. Hubo mucha gente que no le va a dar nombres, me llamó el otro día para agradecerme, no mi opinión, sino que haya hecho algún quilombito. No, no, pues yo no quería eso. Porque no estamos teniendo nada, está todo planchado. No, pero yo... Demasiado planchado. Te voy a decir muchas, muchas, muchas. Gracias. Lanchado total no está pasando en este país. Ya lo creo. Nada. Mirá, la primicia es que hoy se enteró todo el mundo que vuelvo a la tele. Sí, sí. Y yo me hablaba de algo que dije hace 20 días. Pará, quiero saber qué vas a hacer en relación más. No sé. Voy de 6 a 8. No, voy de 6 a 8. De lunes a viernes. De lunes a viernes ya sabes, ya tiene información. Pero vas a tener algo periódico. Neki, ¿qué sabes de mí? Mirá, sé. Que vas de 6 a 8, de lunes a viernes, que están chochos con tu incorporación. ¿Qué más querés saber? Nada. Ahí se lo vemos. ¿Qué más está el conductor? Si no lo cuenta el conductor, yo no puedo. Dice que no sabe. No, no, no. Voy a decir lo que sé porque esto es muy nuevito. De 6 a 8 en vivo en la Nación Más. Como es un canal distinto a todos, porque no es cualquier canal, va a ser de actualidad, va a ser un magazine, va a tener algunos juegos chiquitos porque no es justo a tiempo, no es que vamos a hacer volar gente. O sea, por ahí hay gente que piensa que vuelve, no sé, trato hecho. No, no, no es ese tipo de programa. Pero sí va a haber más actualidad, como era 360 tal vez. ¿Te acordás que era la actualidad? Con un poquito de alegría, humor, espectáculos, con información. Bueno, pero había mucho viaje en 360 que hoy no se podría hacer. No, no, no. Hoy tenemos capital federal. Perdón. ¿Los juegos van a ser entre ustedes? ¿Van a ser interactivos con los televidentes? No, vamos a volver a hacer un poco de juego telefónico como había antes. Va a haber algunos premios chiquitos. O sea, le vamos a dar la posibilidad a la gente que interactúe con la televisión, no a través de las redes, que sos al fin y al cabo un anónimo. Que no es algo novedoso en el canal. Es algo bastante novedoso en el canal. Claro. Porque es un canal de actualidad. Están hablando todos a la vez no sé a quién mirar ni a quién. Todos dijimos lo mismo. Pero ¿qué dijeron? Que es un canal de actualidad. ¿Qué noticias? Sí, eso es muy novedoso. Exactamente. Yo no me voy a enajenar de la noticia. Lo que pase en el momento que esa noticia tendrá su lugar. Lo va a decir tanto. Claro. No decir, no, no, pará que hago dos tatetimas y después me contar lo que pasó. No, estamos atravesados por la noticia. Entonces eso se va a respetar. Pero si se le va a dar una impronta distinta, vamos a intentarlo. Voy a estar acompañado por gente de la Nación y ninguna otra novedad. ¿Y vos llevás en la sangre el tema de las noticias? Porque dicen que cuando estás en un canal de noticias estás haciendo un tema y de golpe sale un último momento y esperé que cambia el tema y chau. Entre 60, yo ya lo viví entre 60. Yo tuve dos años entre 60 de 1 a 3 de la tarde. De pronto, perdón que use este ejemplo, pero es lo que me acuerdo, murió Carlito Mene Jr. y era móvil, murió. Y cambió todo el programa. Pero para eso hay columnistas que saben. Yo no voy a ser el que se encargue. O sea, puedo acompañar la noticia, puedo preguntar qué pasó, qué no pasó, qué se sabe esto. Pero va a haber gente especializada que sabe. ¿Quiénes van a estar? Igual Julián, en este momento, este año electoral, en estos últimos meses preelectorales, ¿cómo fue para vos aceptar una propuesta en donde va a estar este tema? Mirá, yo políticamente nunca me pegué a nadie, pero no porque no lo tenga, porque uno vota. Pero para la televisión o para los medios, siempre me mantuve, como siempre digo yo, que trabajo del lado de la gente, por las ONG, por UNICEF, por Conciencia, por todo lo que yo siempre hice, que es estar, inclusive cuando hago televisión, trato de estar del lado del público. Y cuanto más público, mejor. No me sale siempre. Hablando de... Pero no digo, perdón, perdón, no digo de qué lado estás, ni en qué canal estás, ni qué postura tiene el canal, sino para vos pegarte a una... va a ser una actualidad, duda, más allá de que tengas columnistas. Sí, pero ¿sabés qué? Yo trato de ejercitar el sentido común. ¿Cómo? Este dijo esto y antes dijo otra cosa. O sea, es sentido común. Me pasó que la pasé mal cuando estuve en lo de Mirta con Lilita Carrió, hace ya dos años, con él, que yo le preguntaba, pero, Lilita, ¿a quién votamos? Porque ella es el asunto corrupto, esta... Lilita, ¿a quién votamos? Y todos pensaban que a mí me habían bajado línea de preguntarle de este partido. Salí de ahí y me acusaban de macrista, de kirchnerista, de derechista, de izquierdista. Y yo era yo preguntando, Lilita... Como ciudadano, claro. Con la intriga de que... Claro. Que no entiendo. A ver, la que tenemos todos. Claro. Ya es el común de la gente que tiene esa duda. Sí, pero en el caso personal, yo no dejaría que nadie me baje línea, tenés que preguntar esto, tenemos que lograr que gane este. Yo voy a tener el sentido común de ciudadano. Pero viste lo que te pasó, hiciste una pregunta desde el otro lugar. Sí, sé que me va a pasar eso. Bueno, por eso, entonces, pero ¿por qué? Porque todos tenemos que pensar o todos especulamos, ah, a este lo mandó para que baje al otro... Mirá Pablo Pérez, Pablo Pérez el otro día dijo en lo de Andy que entre que gane Boca a la Libertadores y que gane Argentina... Pobre pibe. Es lógico, tenemos que ser argentinos antes de cualquier otra cosa. Y lo mataron. Yo soy de Boca, lo mataron. Bueno, y Nico, respeto, cuando condujo a un noticiero, también todos los días le daban con un caño. Bueno, algunas veces tenía que la batiraba un poquito. Yo hago las cosas no pensando al revés. Yo trato, cuando hago las cosas, de pensar que no estoy jodiendo a nadie. Es lo que trato. Siempre jodes a alguien y siempre se va a enojar a alguien. Pero mi manera de pensar cuando hago algo, esto, mirá, es del agujerito sin fin, que lo pienso. Cuando hacemos un juego en colores y digo, che, pero alguien puede tener televisión blanco y negro. Te hablo hace 20 años. Hagamos un juego distinto. Que sea para todos igual. Yo trato, pero siempre alguien se queda afuera o se enoja una cosita más. O cree que vos tenés una doble intención. Cosa que yo no tengo. Yo quiero volver a rascar. A lo del principio, no, 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 vamos a ir a lo de Tinelli, pero, digo, ¿quién quiere ser millonario? Un formato que vos has hecho, que lo está haciendo del moro y que vos sabés de entretenimiento y de conducir entretenimiento. Es una barbaridad. ¿Cómo lo estás viendo? No lo vi. El formato de quien quiere ser millonario es un formato cuadrado de origen. No te dejan hacer nada, ningún cambio. No tengo idea si han cambiado. Creo que lo único que cambiaron, con respecto a mi época, en el 2001, cuando lo hice, es que antes yo tenía 10 participantes, competían en algo para que uno venga a jugar por el millón. Ahora creo que sacaron eso. Y pasan de a uno. Entra directamente. Entiendo que tiene que ver con la agilidad. Con la dinámica. No lo vi, supongo que debe ser muy parecido a lo que yo lo hice, porque el formato, es más, en esa época yo me fui a Londres un fin de semana a ver cómo lo hacían para aprender a hacer el programa. Ahora, que alguien haga un formato que vos ya hiciste, no te da cosita, no es un mijito que creció, no pasa nada. Es como que alguien vaya a tu secundario. Che, es mío, secundario, fui yo. Claro, me encantó. Vamos a ver otra gente. Hay que tener un ego muy grande para decir, ese programa es mío. Bueno, sorpresa y media es tuyo. Es mío, pero lo han hecho después. Bueno, no, pero después es otra persona. Claro, con otros nombres. ¿Quién lo parió? Claro. No lo parimos nosotros. Por eso. Pero bueno, ¿qué querés que haga? Pero bueno, funcionó bien. Un sueño es un sueño, es algo... Pero aquí se hace en realidad, como decía Beru Boca Arámbula. Ahí está, me atrevas a soñar. Atrevas a soñar. Che, escúchame, Juli, vos creés, no para rascar a lo de Tinelli, pero digo, porque yo tengo como un pensamiento... ¿Ah, pensás? No, a ver. ¡Oh, qué, pero qué feo! Solo, solo cuando tomo conciencia. Muy bien. Contá después. No, porque a veces uno escucha desde afuera los famosos, que quieren hacer... Y a mí me parece que el que es muy famoso, a lo mejor vos empezás igual o no, y me dirás, mira, sos una estúpida, realmente no quiero estar más... No, jamás diré eso de vos porque te conozco. No quiero estar más acá y me voy a ir. Sí, no, pero digo, lo que uno ve a veces de afuera con gente tan conocida, con tanto alcance, a mí, a Tinelli, si yo tuviera alcance a Tinelli, me dan más ganas de decirle, no te metas en política, andalo social, porque la llegada, las cosas que uno puede hacer, digo, vos sos un tipo que ha hecho... Bueno, mirá, no te voy a contestar a la pregunta, pero te voy a contestar contando mi historia. Yo desde el momento que aprendí, que estando acá, acá, y yo digo algo, y la gente me escucha y me cree, y hace lo que yo le digo, así como nos contratan para hacer una publicidad, digo, usémonos para el bien común, no me cabe otra cosa. Si yo digo ahora, coman caca, mañana aparecen dos intoxicados, y vos me decís, pero es obvio que era un chiste, pero aparecen dos intoxicados y el responsable soy yo. Bueno, la gente, la gente, televisión también, no es que hace lo que uno dice. No, 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 pero hay mucha gente que nos hace caso. Hablamos de la llegada que uno tiene y de la responsabilidad que uno tiene. Obvio, yo cuando conducía el autocrito sin fin, nadie se va a acordar de esto, pero yo lo hacía igual. Me acuerdo que decía, conductor Julián Güeci, entre paréntesis, con cinturón de seguridad, porque empezaban las campañas del cinturón de seguridad, donde yo podía, no es que bajaba línea, pero tenía algo, un poquito de responsabilidad de estar frente a un medio, sea televisión, radio, lo que sea, y de pensar en el bien común. Porque uno puede ayudar mucho desde acá. Claro, no, y además tiene que ver, digo, UNICEF, vos has sido un sos, una gran imagen y una gran ayuda por UNICEF. Y mucha gente seguramente se acercó a UNICEF porque creen vos. Por él. Me parece que eso es lo que está bueno de la gente. No solo porque creen mí, sino porque UNICEF hace las cosas bien. Ni hablar, pero digo, al ser vos una persona creíble, eso hace que uno preste atención. Y diga, a ver, UNICEF... Pero porque es una persona que hace, que no dice. Claro, que tiene que ver con eso. No, a ver, lo que te permite el medio es... Me parece que está bueno usar el medio para esas cosas. Porque te potencia. Yo digo en la esquina, hay un donante de sangre y aparece uno. Si yo lo digo acá, aparecen 100. Claro. Entonces está buenísimo esto. Me parece que eso es lo importante. Espérame un segundo que voy a ir uno. Si no me voy, ¿me quedo? Porque me dieron coche. ¿Te vence? ¿Verdad que se ve? ¿A las 5 y cuarto? Hay que ir corriendo. Hay que ir corriendo. Vamos a ir al móvil Parque Avellaneda. Estamos con nuestro compañero Luis Gazulla. El tema que parece que... Parece no. Aparecieron alacranes en una casa. Y está Luis Gazulla con Sabrina, que es quien denuncia este hecho gravísimo que está ahí con su niñita pequeñita. ¿Cómo le va, Luis? Hola, Maju. ¿Cómo estás? Estoy en Parque Avellaneda. Esta es la punta del Parque Avellaneda. ¿Por qué? ¿Por qué estoy acá? Porque estoy a metros de la casa de Sabrina. Quien encuentra alacranes desde hace un mes, todos los días. Recién cuando estábamos conversando antes de empezar el móvil, encontramos un alacrán, con lo que significa, con los peligros. Acá hay autos abandonados. Acá tenés los charcos con el agua estancada. Tenés un depósito de cartones abandonado. Y tenés las obras de movimiento de suelo que están realizando en el Parque Avellaneda que genera que salgan ratas, salgan bichos, y salga de todo. Esto es muy peligroso para los más chiquitos, para los ancianos, en realidad, para todas las personas. Hay una vecina que nos contaban que un alacrán mató a su tortuga. Sabrina, ¿hace cuánto que encontrás alacranes en tu casa? Hace un mes que empezaron a aparecer y hace dos semanas que es todos los días. Todos los días. Ya tomamos las precauciones que dicen que hay que tomar. Tapamos todo, sellamos todo y siguen apareciendo todos los días. ¿Qué te dijeron las autoridades del gobierno de la ciudad? Al principio fui a la comuna. Me costó un montón porque tenían que mandar un mail para fumigar y tardaron una semana y media en mandar un mail para fumigar. Y nada, que dentro de mi casa no pueden hacer nada. Yo tomé todas las prevenciones que ellos me dijeron. Tiro veneno todos los días y no hay respuesta. Bueno, vamos a entrar en tu casa, si nos permitís, Sabrina. Lo que ven ustedes, lo que Javi te está mostrando son todos los vecinos que sufren en Parque Avellaneda, en el barrio ubicado cerca del Parque Avellaneda. Lo tengo detrás. El mismo problema, alacranes por todos lados. Vos me contabas que en tu local también, en la peluquería, encontraron alacranes. Exactamente, en Oliver y Bilbao, sí. Oliver y Bilbao y San Pedro. A ver, estoy hablando de alacranes venenosos, vamos a aclararlo. Pasamos a la casa de Sabrina, si les parece, chicos. Porque no son todos venenosos. Si la cámara me acompaña. Claro, porque ellos son todos venenosos. Claro, ahora les vamos a mostrar los papeles que les dio el gobierno de la ciudad certificando que el alacrán que encontraron en la casa de Sabrina es venenoso. ¿Cuáles son los cuidados que tuviste para cuidarte de los alacranes que encontraste? Bueno, tiré veneno. El olor se nota que tiraste veneno con todo. Tengo un veneno fuerte con querosén. Tapé todo, ¿ves? Acá tengo tapado por si llega a salir alguno. Veneno con el peligro que significa teniendo hijos chiquitos, ¿no? Sí, y tanto veneno en la casa. Este es el baño, obviamente. Tengo todo tapado, tengo el desagüe, le tuve que poner también taparlo, tengo todo tapado, el olor a veneno es insoportable, sellé todo. No, nos tuvimos que mudar a la casa. Sellaste la bañera, claro. Y nos tuvimos que mudar a la casa del papá de mi hija, porque no puedo vivir acá con la nena. Aparte mandé tres ejemplares a analizar y son todos venenosos. ¿Y qué le dicen del municipio, Luis? ¿Dónde más encontraste, Sabrina, a lacranes? En el comedor y arriba de la cama donde duerme con mi hija. ¿Pero y el gobierno de la ciudad no hace nada? ¿El gobierno de la ciudad no hace nada? No, el gobierno de la ciudad me dicen que tome las prevenciones, que fumigue. Yo ya hice todo lo que podía hacer. Me dicen que adentro de mi casa no van a entrar. Yo necesito que alguien venga, que me diga... El tema es que si es en el barrio, tienen que fumigar en todos lados. Es como la idea, que no sirve que uno no junte agua. La casa de al lado, la chica... Sí, la chica de la casa de al lado me dijo que ella ayer mismo fue a pasar el trapo a la mesa y cuando levantó el trapo había una lacrana abajo. Perdón, con... Y son venenosos. Y adentro de la obra... Yo tengo una arena de cinco años. Lo importante sería que se hagan cargo y que se investigue y que se sepa de dónde vienen para combatirlos, porque si no es como en vano, estás todo el tiempo fumigando, fumigando dentro de tu casa y en realidad... Y sí, porque yo tiro todos los días. Pero los vecinos están igual. Claro. Y sí, yo estoy tirando todos los días veneno y todos los vecinos tienen. El tema, Sabrina, ahí... Y mirá, el veneno me salió... El veneno me salió 2.500 pesos. Más el kerosene, más los días que no pude ir a laurar. Ahora estoy en Lomas del Mirador, mi hija va al colegio acá a la vuelta y yo me tengo que venir de Lomas del Mirador hasta acá para que mi hija vaya al colegio, para yo poder laurar. Vuelvo a tirar veneno, me vuelvo a ir a la casa del papá de la nena. ¿Y en el colegio no aparecieron a la cranes? Sí, el gobierno de la ciudad no me dan respuesta. En el colegio no, ya avisamos a todos los padres que tomen precauciones. Pero en las casas de alrededor está lleno. Es increíble. Yo trabajo en una peluquería, una clienta me comentó que en la plaza acá enfrente también hay, porque vieron. Es increíble con la gran cantidad de obras. Chicos, si quieren, conversamos un segundo con los vecinos. Le acompañamos a Sabrina y conversamos con los vecinos. Luis, es increíble que con la gran cantidad de obras que se están haciendo en la ciudad de Buenos Aires no se puedan ocupar de un barrio donde haya lacranes. venenosos en muchas casas. A lo mejor tiene que ver con eso, Nequita. Claro, pero por eso, por eso. Justamente esa es una de las razones. Bueno, pero entonces... Es una razón de que aparezcan estos alacranes también. Porque hubo un movimiento de suelos en el ingreso al Parque Avellaneda. En esta calle que, Remedios al 4200, ahí termina o ahí comienza el Parque Avellaneda. Pero no pueden dejar a la gente así. Me contabas que en la peluquería encontraste a lacranes. ¿Ustedes también encontraron a lacranes? Nosotros encontramos uno pequeño que está empezando a salir del baño. Tuvimos que poner redes, mallas en el baño. Ya la verdad no sabemos qué hacer porque nosotros, o sea, fumigar, nos sale 2.500 pesos. Es lo que tenemos. Vos también vivís cerca de la casa de Sabrina. 4.100, acá a la vuelta. O sea, están empezando a salir por el resto de las casas, no solamente por esta casa. Nosotros lo que pedimos es una solución efectiva. Eso es lo único que pedimos. Se juntaron a hacer un reclamo. Vos tenías un papel... A ver, mostrémoslo. Mostrémoslo así queda claro de lo que estamos contando. Defensa Civil. Defensa Civil estuvo acá y certificó que los alacranes son venenosos. Exactamente. Así es. Luis... Este es el primero, pero todos son exactamente iguales. Igual dos o tres mandaste a analizar. No mando a los 16, por supuesto, pero sabemos que son esos. Claro. Chicos, seguimos acá desde Parque Avellaneda. Querían hacer una pregunta, Tatiana. Sí, pero... No, está bien, Luis. Cualquier cosa volvemos con vos. Dale, agradecerle a los vecinos por acercarse y, bueno, y quien se tenga que hacer cargo, esta gente necesita, me parece que alguien de gobierno de la ciudad sea persona. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Gracias, Maju. Gracias, Luis. Mechila, ¿un último momento? Sí, último momento y momentos dramáticos que se viven en Comodoro Pi. ¡Wow! El Tribunal Oral Penal Económico, número uno, acaba de condenar a Samid a cuatro años de prisión efectiva. Esas son las imágenes del día de hoy, de la audiencia de hoy, donde estuvimos y donde fue todo muy dramático porque Samid, en sus últimas palabras, amenazó con suicidarse. Miren, ahí ven un FAQ que me hace cuando yo hacía el video, la hija de Samid, que estaba muy enojada, incluso se enojó al principio cuando yo la quise, le quise hacer una nota a la madre. Le quería preguntar simplemente si se había reconciliado o no con Samid, porque sabía que había habido una tensión cuando él se había ido, se había escapado del país. Ahí está la hija, que estuvo bastante violenta, la madre no, es la hija menor, estaba muy nerviosa. Y Samid, en sus últimas palabras, fue muy impresionante todo lo... Yo lo vi muy desmejorado. ¿Cómo? No, pues dijiste sus últimas palabras, digo... No, 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 siempre en un juicio oral. Ah, ah, ah. Siempre en un juicio oral son las últimas palabras antes del veredicto. Ah, ah, ahora entendí. Pero en las últimas palabras, él dijo varias cosas, pero muy, muy dramáticas. Por ejemplo, dijo que si seguían esas condiciones de detención en el penal de Ezeiza, él se iba a cortar las venas. Justamente yo le había hecho una nota a su abogado a la mañana, quejándose porque estaba internado en el hospital, en una habitación que según él, yo las conozco, las que han estado en el hospital de Ezeiza, tiene dos por dos y medio y dice que casi no se puede mover. Pero él está en el hospital porque piden el arresto domiciliario por problemas de salud. Por eso lo mandan al hospital. No lo mandaron al pabellón VIP, donde está Cristóbal López y todos sus amigos. Digamos que es un señor a quien acaban de condenar por asociación ilícita que se fue a venirse. O sea, me está cargando. Samir la sacó barata. Porque el pedí primero, asociación ilícita por evasión de impuestos, la pena es de 5 a 10 años. Acá le dieron 4. La AFIP, claro. El fiscal había pedido 7 años, la AFIP había pedido 6 años y medio. O sea, había un pedido de condena muy grande por parte de los querellantes. Pero vos decís que no le van a dar la domiciliaria. Bueno, esto es el próximo paso. El abogado pidió arresto domiciliario, se le darán los análisis correspondientes y seguramente en el futuro le van a dar la domiciliaria porque la ley argentina dice que cuando tenés más de 70 años te corresponde la domiciliaria o si tenés problemas de salud. Y tenés una diabetes importante. Sí, pero lo vimos espléndido subiendo al bote en el Caribe, pero estaba rozagante. Hoy cayó como un pico consumido. Se escapó y se fue espléndido. Lo vimos espléndido en el Caribe. ¿Pagó lo que tenía que pagar la operación para la gente que lo fuera a buscar y todo eso? Sí, él lo va a tener que pagar ahora. Es parte de las costas. Se llaman las costas, digamos, los cotos que tiene un juicio. Y dentro de las costas se ponen justamente 350 mil pesos que él tiene que pagar por su viaje de regreso y el viaje de los dos policías. De los dos policías que fueron a buscarlo y que volvieron. Pero Samir dijo otras cosas terribles. Dijo, si me mandan a la cárcel con 71 años y todos los problemas de salud que tengo, voy a terminar en el cementerio de la Chacarita. Bueno, la verdad que fue una novela lo de Samir hoy. No va a poder hablar a la salida porque va a salir esposado. Pero entonces, cuatro años de prisión para Samir. Bueno, está bien. Bueno, ojalá que se ponga bien de salud. Chicos, cuando uno hace las cosas bien, nadie te castiga. Así que vamos a portarnos bien. No vamos a portarnos mal, como dice Cachete. Se va a portarnos bien. Weich, ¿cómo te va? Sí, bien. ¿Y vos? ¿La estás pasando bien? ¿La estás pasando bien? Yo la paso bien siempre. ¿Querés algo? No sé si ustedes tienen algún problema. No, Juli, ¿cómo ves la actualidad del país? Digo, el otro día estábamos hablando, vino un doctor de UNICEF, estuvimos hablando del nivel de pobreza, el nivel de desnutrición, la obesidad. Digo, ¿cómo ves todo este tema con los niños? A ver, el problema social existió siempre. Que ahora esté agravado y que se hable más del tema, para mí no es novedad. O sea, las ONG con las que yo colaboro existen hace muchos años. De toda la vida. Hay 150.000 ONGs en el país. O sea, no es que aparecieron ahora las ONG, la pobreza, la desnutrición, la malnutrición. No descubriste la pobreza con este 32% del que empezamos a hablar, ni con la inflación que se conoció ayer. No, 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 entiendo que la inflación es grave, la situación del país no está bien, o sea, no es que no lo vea. O sea, la inflación agrava la situación de una pobreza estructural que se viene viviendo en Argentina hace años. Pero para los que siempre hacemos algo, este es como seguir haciendo. O sea, yo sé que nunca voy a terminar mi misión y todos los que trabajan en la ONG van a terminar su misión. Pero nuestro deber es seguir haciendo. Entonces a mí, a lo que me invita a esta situación es a seguir haciendo cada vez más. Y ahora que voy a estar en la noción más, voy a tener un lugar a donde por lo menos poder decir un poco más. Tratar de ayudar un poco más. Comunicar más directamente. Unicef, uno de los datos que proporcionó hace muy poquito es que se triplicó la cantidad de gente que busca en la basura. Es un dato de Unicef, no lo sé, ¿eh? Sí, sí, es un dato de Unicef sobre la Argentina. Y en paralelo aparece esta medida de cambiar los contenedores, una prueba piloto que se está haciendo en el centro. ¿Cambiar los contenedores para qué? Los contenedores de basura. Hay 24 contenedores, que son una prueba piloto que se está realizando en la capital federal, que se van a poder abrir únicamente con una especie de... Tarjeta magnética. Gracias. Pero, pará, seamos coherentes, ¿no? Porque seas incoherente. Los que comen de la basura no son los que están por recoleta abriendo, son los que están por ahí más lejos, en esos basureros, así lo abierto. No, bueno, pero incluso cuando se anuncia esta medida, el gobierno plantea que uno de los beneficios es que la gente no va a poder revolver la basura. Mirá, no sé. En Calle Corrientes, por ejemplo. Pero, bueno, de todos lados vemos gente dentro de los contenedores. Y es una pena, como también vemos a los cartoneros pidiendo gente en la calle. Eso está siempre, no lo va a cambiar un nuevo tacho de basura. Eso hay que terminar con eso y no que la gente coma el tacho de basura. Bueno, hoy un día, muy importante en ese sentido, se anunciaron más nuevas medidas económicas. Para eso invitamos a Miguel Calvete. ¿Cómo le va, consultor de precios? ¿Cómo le va, Miguel? Gracias por venir. ¿Cuáles son las nuevas medidas? ¿A qué nos tenemos que atener, Miguel? Bueno, en principio el gobierno acordó con algunas industrias 60 productos, básicamente... Para la canasta básica sería... Son de la canasta básica. ¿Qué ocurre? Esto es una medida, convengamos que no es el plan Marsha, no es que vamos a ver eso. Exactamente. Tenemos una inflación del 4,7, la inflación oficial. Si nos remitimos a lo que es la canasta alimentaria, es 5,2. Y si vamos a la canasta básica alimentaria, que son los productos de primera densidad, bueno, lo que estás poniendo, Julián, que está muy involucrado en el tema, es del 5,9%. O sea que había que tomar algún tipo de medida, más allá de las medidas... Esto en lo micro, ¿no? Pero el tema de precios. Vos fuiste presidente de la Cámara de Supermercados Chinos, sabés muchísimo de los supermercados. Los productos que están anunciando, y que yo he visto en la lista, son los mismos de Precios Cuidados. Con la única diferencia que en vez de renegociarse los precios, cada tres meses se renegocian cada seis. Hay un tema, Mercedes. Con el tema de la devaluación, hubo, lógicamente, un incremento en los insumos y en toda la cadena de valor de la composición. Obviamente está la picardía y la famosa inflación que se dice el PLD, ¿no? El por las dudas, que incurren prácticamente todos los sectores, tanto de la industria como de la comercialización. Estos 60 productos, obviamente, son productos que el compromiso son seis meses. Ahora, si nosotros analizamos, nosotros desde Indecom, del Instituto de Estudios de Consumos Masivos, analizamos del 31 de marzo al 15 de abril, la evolución de los productos, de los mismos precios, que es un ejercicio que lo puede hacer cualquiera, viendo las ofertas de los supermercados, y nos dan aumentos que van entre el 15 y el 23%. ¿Por qué? Las industrias han hecho sus costos a un dólar entre 38 y 42 pesos. La principal medida que se tomó, no se anunció hoy, sino fue la que tomó ayer el Banco Central, al decir, ponerle un techo al dólar en 51 pesos. Da cierta previsibilidad, por lo menos durante el próximo semestre. Igual digamos que las medidas de hoy, más allá de estos 60 productos, y si bien el gobierno dice, esto es para este momento, no para combatir la pobreza estructural ni los problemas de fondos, sino para... Bajo ningún punto de vista se puede combatir la pobreza estructural con acuerdos de precios. No, no, pero es que justamente, ellos mismos lo diferenciaron. Esto es para ayudar un poco a la gente que más está sufriendo. Es una lectura, es una lectura. Mientras tanto, digo, además de los 60, de los precios de estos 60 productos, hay otras medidas que tienen que ver con congelar los precios, también por este periodo, con reapertura de ciertas líneas de crédito, con beneficios para quienes tienen planes sociales. Hay medidas que las esperaba el sector PyME de la pequeña y mediana industria. No nos olvidemos que en la Argentina, si vamos al tema de alimentos, higiene personal, limpieza, aguas y bebidas, prácticamente 32 empresas comercializan el 70% de todo lo que consumimos. Y hay más de 10.000 PyME, entre las cuales incluimos muchas de las PyME que representan conciencia y demás, que esas 10.000 PyME solamente tienen el 30%. Así que más en el nivel de concentración que tiene la economía en la industria de alimentación, siendo Argentina un país que tiene toda la cadena de valor integrada, desde la espiga de trigo hasta el paquete de fideos que se exporta. Entonces, es fundamental que ingresen nuevos jugadores y nuevos actores, que no siempre se acuerde con las grandes corporaciones, sino que hacia pequeñas y medianas industrias que ingresen, como así también regionalizar. La pequeña empresa labura en la zona donde llega, no puede llegar a todo el país. No tiene escala, entonces justamente a regionalizar, federalizar a esas pequeñas industrias que muchas veces tienen, en el caso de precios cuidados, son mucho más económicas que precios cuidados. Y pueden incluso en muchos casos mantener los precios. Respecto de las PyME, obviamente se esperaban algunas medidas que se tomaron, caso de planes con AFIP, diferimiento de pagos. La AFIP se convirtió hoy en una suerte de banca pública para financiar a las PyME en una tasa barata, el 2,5% mensual. No nos olvidemos que una PyME se financia con tasas que van entre el 60% y el 70%. Descontar un cheque para pagar una quincena, hacer factoring, es decir, descontar una factura. Entonces son situaciones donde son medidas que hacían falta y esperemos que traigan un poco de alivio, sin duda. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Juli, ¿dónde conciencia? ¿A dónde? ¿Dónde conciencia? Conciencia por Lombsi. No lo saben, es la marca que nació para ayudar. Acá. Conciencia dona el 50% de los dividendos recibidos a cuatro ONGs. A Ruta 40, a Techo, a Huésped y a Cooperado Hospital de Niños. Tenemos agua, puré de tomate, arroz largo fino, arroz parboil en varios tamaños y estamos sacando pastas, agua saborizada, agua con gas y estamos en muchos supermercados, hipermercados, restaurantes, aerolíneas, a dónde podemos. Sí, está buenísimo. Gracias. Gracias, Weich. Te veremos en la Nación más. Así es. Gracias. Gracias por venir. Nos vamos a hacer un corte muy, muy, muy chiquitito y en el próximo bloque Los 5 Líos de Lío. Dale. Ay, pero se ven detrás. Bueno, tuve un edificio y les pido disculpas en casa. Se vienen los 5 Líos de Líos. Sí, claro. Me telepata porque acá se viene el momento del cual todo el mundo habla Los 5 del Dios, donde ¿qué pasa Barbie? No se salva nadie Vamos con el puesto Número 5 Flor de la B Otra vez, Flor de la B abonada A este programa está odiada Fíjense la cara de pocos amigos Que tiene Florencia Trinidad Vieron que se hizo la foto del bailando Que arranca el video de los días nada más Que ayer chateaba con nosotros Marcelo que se comprometió Y todo eso y todo lo lindo de la vuelta A la televisión argentina No todo es color de rosa Empezaron la foto del bailando Florencia de la B Montose en cólera Ahí está el tupper para verlo y comprobarlo Maju querida A ver, comprobarlo Viste, enojaste ¿Qué pasó? ¿No sé lo que me pasó ayer? No, ayer no, ayer fue Yo estaba La verdad que a mí va a pasar un montón de cosas Que me encantan por la interpretación que tuvieron Nosotros estábamos haciendo fotos con Gabo en el pasillo Sí Nos adueñamos en ese pasillo Íbamos y veníamos Entonces en un momento se estaba haciendo la foto Y a mí me dijeron del lugar La verdad yo te digo con total honestidad Si me hubiera podido cambiar, me hubiera cambiado Muy bien ¿Pero por qué? Porque a mí no me gusta salir en la punta Porque en la punta te sale el brazo gordo ¿Qué es la rosa? No, no Porque en la punta me sale el brazo gordo Para decir algo que las modelos lo sabemos muy bien En la punta no solo te sale el brazo gordo Sino que salís medio deformada ¿Por qué? Porque el foco está puesto en el centro Entonces hace algo corto Bueno querida, estás en la tapa Deja hinchada Están queriendo ser buenas donde no hay bondad Porque acá hay maldad Florencia está enojada Porque la pusieron en la punta En una segunda fila Al lado de la princesita No era importante Ayer en el programa que nos sigue Hay que ver Pusieron la imagen donde Florencia Hace gestos de pocos amigos Que estaba muy molesta por estar ahí Y estaba a la vista O no Luis Es lo que hay Quilombo en puerta, es así Te tiro una cosa, lío, para Quilombo de mañana Ojo con Charlotte Que también estaba odiada Ah, también estaba odiada Estaba odiada Pero te lo regalo para mañana Dale, ahí está Gente que te lo importa Está bien chicos Cada uno pelea el lugar que se merece Está bien Lo que pasa es que Hay gente que está dentro del arte de ya no ser Vamos señores Otro puesto Dale Puesto número 4 Número 4 Dentro de los 5 líos de lío Que tenemos por acá Dale Métela Ah, se armó un quilombo ¿Qué pasó? No es que a mí me guste meter el dedo en la llaga Ni meter puas Ni inflar cabezas Ajá Menos inflar buas Bueno No, lo que pasó es que Pascornú La mejor amiga en una época de Karina Gelinek Se casó Invitó a la boda A Fernando Burlando Y a Barbie Franco ¿Y qué sucedió? Barbie Franco fue vestida de blanco Y esas cosas no se hacen Pero ¿cómo se equivocan? No, eso no se hace Es que es su deseo de casarse con Burlando Eso es lo que pasa Si ustedes quieren enterarse Cómo lo tomó la señora Pascornú Tenemos un audio donde refleja Lo feliz que estaba Ante tremenda y tamaña situación A verlo Mi amor, acá estoy Mira, la verdad que, bueno Obviamente que fue raro Pero la verdad que ya está Porque quiero quedarme con recuerdo Que la fiesta fue una noche tan especial para mí Tan única Tan emotiva La verdad Con tanta conexión con la gente que estuve Que ya, digamos Se podría decir Tiré la cadena Lo de tirar la cadena Lo de tirar la cadena No me cerró lo de tirar la cadena ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? ¿Que fue toda una merda? No, que la tiró con el inodoro ella Pero la banco En cómo se lo tomó Y además en que diga Sí, estuvo mal Fue raro No dijo Ay, nada Se lo tomó tranquila Ahora Al principio estaba on fire Ardía troja Igual vos dejá de presentarla Como Pascornú Que alguna vez fue la mejor amiga de Karina Porque ya no lo es Si a Karina la invitó En un mismo momento Ya Pascornú tiene nombre Estrella Estrella Bueno, Estrella es un montón Estrella es una cosa Estrella Y tienen Estrella en Córdoba Porque los Kornú Son una de las familias más conocidas de Córdoba Ahí está Toda su familia Y Brilla en Córdoba Ok Me encantaría seguir debatiendo Pero no tengo tiempo Hay que seguir con los cinco líos de lío Este es otro Puesto número 3 Dale, vamos al puesto Número 3 A ver, ¿qué tenemos por acá? Ah, bueno Otra pelea más Mi cuñada Levantó la polvareda Todo lo que dijo Ivana Icardi La hermana de Icardi Que está entrando Entró en el fratello En el gran fratello Vamos para acá Si leemos un poco Estas declaraciones Que fueron polémicas Porque Wanda Nara Decidió iniciarle una acción legal Por todas las polémicas Declaraciones que dijo La señora Icardi De la señora Nara La señora Wanda Nara Retiene oportuno comunicar Dice que en los meses pasados Le ha iniciado juicio A la señora Icardi Ivana por difamación Intimo a la señora Icardi A no utilizar imágenes Ni el nombre suyo O el de su familia Para que tenga visibilidad mediática Y ventajas económicas Pero ella nació Icardi, Ivana No puede no usarlo No quiere Wanda Que hable de Wanda Porque la gente Que no use su apellido El apellido de Icardi Siempre voy a estar En el equipo de Wanda Y siempre la voy a defender Deféndela Pero Ivana Icardi A que no conozco Puede usar su apellido Tranquilamente Es Ivana Icardi La hermana de Mauro La cuñada de Wanda Y nada más en su vida Que hablar de ellos Bueno Pero Wanda ¿Quién es, chicos? Se casó con un señor Elirita Dijo Se puso una bombacha En la cabeza Dijo que era virgen Wanda tiene Tienen vida propia No, no, no No tiene vida Pero a Wanda Nara Se la conoció Por una práctica De locución oral Vamos a seguir Señoras Ahora Bienvenido Dentro de los cinco líos De lío ¿Cuál viene? Puesto número dos Vamos al puesto número dos Ahí está A ver, ¿qué tenemos? Chicos, toda pelea Pero ¿por qué armaron esto? Después nos meten a nosotros Y dicen que conspiramos Y que es toda una opereta Ahora Dadi Brieva Dadi Brieva Fue atacado Por el señor Alfredo Casero Estuvo en el programa De Ángel Debrito El espectador En la radio Que le va muy bien Y esto es lo que dijo Acerca de Dadi Brieva Lo trató de wow Dentro de los tres chiflados Lo vemos Y después lo debatimos Dadi Decía exactamente lo mismo ¿Cómo me voy a quedar callado? Yo me dediqué al humor Gané la plata con el humor ¿Por qué me tengo que callar? Qué sé yo El problema de Dadi Yo nunca cobré un peso Por nada de esto Yo no soy un tipo millonario Yo no Él tiene una posición política tomada Yo no tengo una posición política tomada Tiene una visión Que me parece que No condice con su vida Pero eso es una cosa que le pasa a él Entonces no nos olvidemos Que él era el MOU De los Midachi No nos olvidemos que él Era el MOU De los Midachi ¿Y qué tiene de malusos? Genial MOU Uno de los tres chiflados Que eran hermanos A propósito de ello Los tres chiflados eran hermanos En la vida real Yo sabía No sé Un dato que desconocía Pero a mí me parece Que hay otra cosa Más importante que lo de MOU ¿Qué? En un momento es como que Casero le está diciendo Mirá A vos Vos recibiste plata de la política Por eso defendes este partido Y yo no ¿Por qué? A mí me parece mucho más Mucho más importante eso Está diciendo Vos sos militante Y recibiste plata Yo no Ahí fue un misil Que nadie le dio bolilla a ese tema Igual esta historia Seguramente va a continuar Porque son hombres De fuertes declaraciones Y se van a seguir cruzando Mientras piñas van Y piñas vienen Vamos a conocer Otro puesto Y es el puesto Número uno Vale Barbie Vamos Ahí están Los cinco líos de líos Bueno Famosas Con maquillaje Y sin maquillaje Fue una idea de producción Jamás se me hubiera ocurrido A mí Me toquen Sin photoshop Y con photoshop Sería Bueno la tenemos a Susana Mírenla Con maquillaje Está re linda igual Y sin maquillaje Igual Está linda igual Hermosa Hermosa No se metan con Susana Porque se la van a ver conmigo Otra imagen más ¿Quién es? De lejos Nazarena Vélez Mirá A la derecha A la izquierda Con maquillaje A la derecha Sin maquillaje Vamos con otra Famosa Con y sin maquillaje Cuny Ansaldi Sin maquillaje Me encanta Me encanta Y a la derecha Con maquillaje Ahora Yo voy a Voy a quebrar una lanza Por las mujeres Que son todos machirulos En producción ¿Pueden poner la foto de Doman? Pará, pará Que yo no te encontré Es lo mismo Porque nadie tiene huevo En poner la foto de Doman Esto viene en entregas Esta es la primera entrega Vamos a tener a lo largo De los días Varias entregas Para mañana Quiero ver varones Bueno, dale Nos encargamos de buscar Vamos a otra Mirá Acá la tenés A Silvina Escudero Con maquillaje Y sin maquillaje A mí me encanta Que las mujeres Nos saquemos fotos Sin maquillaje Bueno, quiero entonces Mañana una ronda De todas ustedes Por supuesto Buscá mi Instagram Vas a encontrar Bueno, perfecto Ahí está ¿Hay más? Hay más ¿Tenemos más? ¿Quieren más? Ah, tenemos más Mirá Eh, Virginia Gallardo Con maquillaje Bueno, casi cambia muchísimo Pero en la otra Está siendo operada Esa chica Sí, hay que levantar Sin maquillaje Y bueno, ¿qué tiene que ver? Ahora, yo no entiendo Las mujeres se sacan fotos Sin maquillaje Y dicen Mirá, apareció la foto Sin maquillaje Y los hombres Nos levantamos sin maquillaje ¿Querés que te dé una cosa? A mí lo que más me molesta Cuando pongo una foto Sin maquillaje Es que las mismas mujeres Me critican por eso Me ponen Ay, pero sí maquillaje Ponete maquillaje Y la verdad Es que es muy lindo Mostrarse tal cual es Bueno, yo quiero mañar Una ronda de todas ustedes Es odioso lo que estás haciendo Yo, yo no tengo producción ¡Bonus! 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 ¡Bonus para allá! ¡Bonus! 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 No sé Otra vez ¿Otra vez Flor de la B? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jodeme que se cruzó Con Cintia Fernández No le da bullying No lo vi Lo quiero ver Me encanta este momento Yo estaba bailando con vos Y estabas con Liz Solari en la final Me preguntaron en la salida ¿Quién preferías que gane? ¿Si Flor o Liz Solari? Quería que gane Liz Solari Está bien Pero ¿qué te hizo ella? Y claro Y me bajó de Carlos Paz Y Gerardo me dijo Me pasó esto porque Flor se enojó No, bueno Gerardo no está A mí no me causa gracia Porque me costó Me pudo haber Costó el laburo O sea, yo lo manejaba a Gerardo Pero nunca me imaginé Yo lo manejaba Pero era la cabeza de compañía, Flor A mí me pasó Flor Que lo juro en primera persona Bueno, es lo que a vos te contaron Perdón Es lo que vos quizás Querés pensar Estaba contratada Bosechando enemigos Se llama esta sección Dentro del bonus track Otra vez Florencia de la B La cruzó justamente Cintia Fernández Porque lo que dijo Es lo siguiente Yo estaba trabajando En el champán Las poni mimosas Salíamos de gira Y me preguntaron ¿Quién quería que gane el bailando? ¿Si Flor de la B O si Liz Solari? Yo dije Liz Solari Y Flor me hizo echar Se lo rostró en la cara Hay que ver si es verdad Bueno Si te perdiste Algún problema De estos que trajo Lío Pecororo Que siempre trae problema ¿Por qué es un chico Que está en el problema? No, mentira Se llama Lío Es el Magali El de problema es Magali El show del problema Le mandamos un beso a Nico Magali Ya que estamos www.el9.com.ar Y revivís esta hermosa sección De los 5 de Líos Y mucho, 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 mucho más Mañana feriado Acá en vivo Porque es del 9 No hay cio de memor corporation Álvaro ElД exile Chau.